Hace años que las autoridades han intentado resolver el problema que se genera con el terreno adyacente a la gobernación, que actualmente es utilizado para estacionamiento de particulares y funcionarios públicos. Se trata de un espacio que administra la Seremi de Bienes Nacionales, pero que ahora será resorte de la gobernación provincial su normalización. Lo anterior, por cuanto la Seremi Paola Larroca entregó un permiso de ocupación provisoria a la gobernadora Patricia Bofa, lo que significa que mientras se elabora un proyecto para dar solución definitiva a este problema, la autoridad provincial deberá velar por el buen uso de este espacio. La Seremi La Roca manifestó que actualmente se está incurriendo en una serie de irregularidades con el uso de este terreno. Varias personas lo han utilizado sin ningún tipo de autorización. Entiendo que hay un señor que cobra por el acceso, que entrega llaves. Esa es una situación totalmente irregular, así que yo en el menor plazo posible le voy a hacer entrega a la gobernadora de un permiso de ocupación provisoria para que ella a partir del día viernes, es decir, mañana, se pueda hacer cargo de este terreno. La idea de la gobernación es que mientras se elabora y postula fondos para construir en este espacio un nuevo edificio de servicios públicos, se utiliza esta zona como estacionamiento para funcionarios públicos, no para particulares. Vamos a mandar una carta todavía a los usuarios de los estacionamientos para informar que estos estacionamientos van a ser ocupados únicamente y exclusivamente por los servicios públicos. ¿Esta persona de la que habla, la Seremi, que estaría ahí cobrando, que entrega llaves? ¿Alguien la autorizó para poder hacer? Nadie ha autorizado absolutamente nada, nosotros hemos sabido de que hay personas que cobran por los calzos, esto es ilegal, nosotros no podemos cobrar. La Seremi, en tanto, manifestó que ya le fue formulada la petición de la gobernación provincial en cuanto a asumir esta entidad la administración del recinto, precisamente con la idea de construir a futuro un edificio de servicios públicos. La construcción de un edificio para servicios públicos no se hace de un día para otro, hay que hacer un proyecto de arquitectura, que yo sé que la gobernadora lo está trabajando con la dirección de arquitectura, pero además se requiere, ¿no es cierto?, contar con los fondos para ello. En el periodo intermedio de aquí hasta que se pueda concretar ese proyecto, es mi decisión de que la gobernación provincial se haga cargo del terreno, de esta manera será la gobernación provincial encargada de velar por el correcto uso de este espacio, terminando entonces con las irregularidades que hasta ahora se están presentando.